Reconocido ayer mi comentario que el loco tuyo es un ruling. Cuando usted va a ir a la biblioteca y usted tenga la gana de sudar, no sea nada y diga con un chapu y diga que está con este para acá. Diga con un chapu y diga que está en la derecha. Usted es clásico, usted va a buscar su respectivo jabón de coaba, que te pone como el tamaño Chulito, ve acá no te vayas que te tengo un regalo, ve acá. Oye, yo tengo algo detrás de mi espalda. Si me adivinas que te doy 10 mil pesos ahora mismo. Que tu me tienes. Si. Una cadena. No. El que? Lo que más a ti te gusta es la vida entera. No, 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 ay si yo te enseño. No, espérate, no, no, que no es. Lo que más te gusta después de eso. Por lo que se armó un lío de un millón de pesos, una vaina. ¿Un lío de un millón de pesos? Tu mierda, ya te lo voy a enseñar. Espero que te regale algo. Dale a ser acá vacía. Vacía. Un mamá huevo. Pa' que te lo beba hoy. Hoy gané el licei. Bueno, por eso es un blue label label. ¿Qué es lo que es eso? Un blue label de Angel y Walker. Mira, pues yo lo puedo abrir. Claro, bebé. ¿Cómo es eso? Selladito. Hoy gané el licei, Elvin. No, tienes que darle pa' los lados, espérate. Tú no, voy a hacer pasar vergüenza. Ay. Mira, se echó el rojo. Se echó el rojo. Ay. Elvin. Espérate, doña, doña. Elvin. Me pícalo, me pícalo. ¿Qué fue? Me pícalo. Mira, me pícalo. Te voy a tomar el video, espera. Bueno, mi gente, este fue el momento un poquito incómodo el cual pasó Elvin MVP, el cual actualmente integrante del equipo Los Gedion 2, que se conforma en la plataforma de Alofoque. Y es en este entonces, cuando el Gordo Oro le regala lo que sería este Black Labor y él de una manera un poco incómoda, intenta abrirlo de esta forma, cayéndole o derramándosele parte de este whisky en lo que sería su rostro. Ya que este tipo de alcohol o cualquier tipo de alcohol, claro que suele picar y más en los ojos. Y es acá cuando el Gordo Oro, acá se puede ver la caja, ¿no? De dicho alcohol, cuando él se emociona literalmente al ver esta botella, la cual es una botella azul. Y según informaciones, es un whisky totalmente riquísimo. Es por esto, acá se puede ver cómo él quiere destapar la botella y es acá cuando, paf, le cae en la cara, señores. Le cae en la cara absolutamente parte de este romo, ¿no? De este whisky. Y ya ustedes saben la historia, señores. Así que pendientes, pendientes a más informaciones de este de su canal J de Urbano.